Raíz cuadrada de 49 por 225, siempre que hay una multiplicación dentro de una raíz cuadrada, la raíz se aplica a ambos, primero al 49, así que busquemos dos números iguales que multiplicados te de 49, 7 por 7 es 49, no olvides, tienen que ser iguales, así que raíz cuadrada de 49 por eso vale 7, porque con el 7 salió. Baja multiplicación y ahora lo mismo para esto, a ver, dos números, vemos que 15 por 15 efectivamente es 225, ya está, por eso la raíz cuadrada de 225 es 15, y ahora solamente multiplicamos, ¿cuánto será 7 por 15? 105, así que 105 es el resultado final. La meta es mil millones de suscriptores.